El único criterio que se está teniendo en cuenta es el orden de llegado. No hay ninguna facultad que le permita al DNP, ni a la consejería, ni a la ART, ni a un gobernador, ni a un ministro, decidir qué proyectos van y qué proyectos no van. La persona que les diga eso es un mentioso. Es un mentiroso, es un mentiroso, esa facultad no existe. Esa mentira puede obedecer a dos razones. Uno, es un mentiroso de buena fe. Si ese es un mentiroso de buena fe, es un mentiroso que con mucho gusto en el DNP lo ilustramos, en la consejería le ayudamos, en la ART le ayudamos a decirle que lo que está diciendo es una mentira. Si ese es un mentiroso, además, les pide plata, es un mentiroso y un ampón. Y a los ampones no hay sino una manera de combatirlos, que es, hay que denunciarlos y que la Procuraduría de 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 la Procuraduría. Entonces, yo no tengo ninguna participación en ningún proyecto. Ninguna. El que les esté diciendo eso, no, si es que alguien lo dice, no te dicen que lo haya dicho. O el que les esté diciendo, no, es un mentiroso, no tengo que denunciarlo. Y la única manera como yo puedo ir a denunciarlo es que me hagan saber qué es lo que está ocurriendo. Eso lo puedo.